Bien, mi buen Isaac, el cañonero Cruz, él realmente dio un espectáculo maravilloso, la gente lo aplaudió ante más de 5 mil personas aquí en Tlanepantla. ¿Cómo fue esa técnica que pensaste para poder moquear? La gente te super aplaudió y tu rival ya no se pudo levantar. ¿Qué nos pueden decir en todo esto? Gracias a eso fue la preparación que llevamos durante todos los meses, después de la caída que tuvimos contra Montaño, eso nos ayudó de mucho ya que con eso nos fortaleció y sacamos otra victoria más, gracias a Dios. Bien, bueno, pues estamos viendo que tú de aquí tienes mucho futuro, esperamos que en ti podamos encontrar nuevamente un campeón mundial que represente nuevamente a México, que traes toda la casta, tu papá, tu abuelo sobre todo, tu abuelo que estuvo ahorita también preparando, papá, ¿cómo fue tu preparación para poder llegar a este super knockout en el primer round? Antes del primer minuto. Este, pues, corriendo por las mañanas, luego después un pequeño descanso y luego con el preparador físico y ya por la tarde lo que era de lleno el box. Vemos que ya también te está patrocinando Fire Sport, ¿cómo te sientes con el equipo de Fire Sport? ¿Cómo te sientes con su vestimenta? Este, muy bien, me siento cómodo, ya que es el primer patrocinador que nos apoya de esta manera. Bueno, pues yo creo que con esto le vamos a exigir un poquito más a Luis Antonio Herrera, contador de su misma empresa, de Fire Sport, y esto fue para Furia de Campeones y boxeo de knockout de Héctor Islas, aquí con Isaac, el cañonero cruz.